¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani, ya la edición número 66 y el día de hoy es una charla muy especial porque fíjense ustedes, voy a charlar hoy con un victorense tamaulipeco que nació el 20 de julio del 85 aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, actualmente tiene 39 años, está muy chavo la verdad, él dirige a Correcaminos de la Liga de Expansión, hoy con un proyecto lleno de gente joven y lleno sobre todo de gente tamaulipeca, nos va a hablar de qué está sucediendo, en qué momento está el equipo, esta situación de ya sumar varios partidos sin victoria, cómo va a encarar él, qué plan tiene para echar adelante al equipo y cómo va marchando este proceso con Correcaminos, que va justo a la mitad del torneo, restan 7 encuentros y hay tiempo para mejorar, pero ya nos dirá cuál es el plan que está siguiendo, también de su vida, quién es Paco Cortés, quién es el entrenador de Correcaminos, porque él, claro, es victorense, pero fuera de victoria, en el fútbol hizo muchísimo, sobre todo en Pachuca, donde llegó desde muy joven, ahí comenzó como entrenador de inferiores, fue avanzando, jugó las finales de todas las categorías y hasta llegó a ser parte del cuerpo técnico de Hugo Sánchez en primera división, ahí fue entrenador de porteros de Miguel Calero, tiene muchísimas anécdotas que hoy va a contar, así que vamos a saborear esta charla con Paco Cortés, vamos a conocer al técnico de Correcaminos, que él se describe como una persona que ama lo que hace y que vive el fútbol como la vida misma. Paquito, bienvenido a Expreso, bienvenido a la charla con Dani, gracias por estar aquí, te agradecemos tu tiempo, que estoy convencido que desde que eres el entrenador del correo no tienes tiempo ni de dormir, creo. ¿Cómo andas, Paquito? Bien, pues primero gracias, agradecerte por la invitación, contento siempre de compartir como victorenses y bueno, por ahí una amistad de años y que has seguido gracias a Dios y al profesionalismo mi carrera y contento de estar acá. Hace mucho que queríamos hacer esta plática y hoy se ajustan los tiempos en un momento importante del torneo, Paco, porque estamos a la mitad justamente, hoy creo que se puede hacer un balance y ver qué es lo que está sucediendo, pero vamos a conocer a Paco Cortés, el origen de este victorense que el día de hoy encabeza este proyecto de Correcaminos. Paco, de la zona centro de Ciudad Victoria, naces en el 85, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia ahí en la zona centro? ¿Qué calles más o menos? Pues fíjate que recuerdo ahí poco porque bueno, ya entrados ahí de lo que hemos platicado, crecí en la zona centro, pero también por lo real mi mamá trabajaba, ya sabes que pasó lo de la muerte de mi padre, entonces mi mamá trabajaba y muchas de las veces estaba en el 19 de Hidalgo y Juárez con mi tía, que tenía un restaurante se llamaba La Huasteca y ahí me cuidaba mi tía, la verdad, a mi hermana y a mí, en lo que mi mamá trabajaba y después ya mi mamá pasaba como a las 6, 7 de la tarde. O sea, estabas mucho tiempo en el restaurante. Sí, estabas solo a jugar, sí, de hecho es muy bonito de repente porque hace poco me contactó por redes el mesero de hace 20 años, Nico, me contactó, ¿te acuerdas? Claro, pues jugaba conmigo, la verdad que era un niño y de repente muy solitario, el fútbol me ayudó mucho a sanar un poco mi infancia, entonces pues siempre estuve por ahí en el centro, pero creo que eso fue muy importante para crecer. Por ahí también creció Meme Zaman, ¿no? Sí, de repente. Ustedes fueron vecinos. Sí, de hecho jugaba. Un abrazo al buen Meme. Saludos a Meme que ahí lo veo en el CrossFit. Sí, jugamos un par de veces en el portón de mi casa, complicado jugar, tenía que ser el domingo porque pasan muchos carros. Sí, claro. Pero si se acuerda al buen Meme, ahí jugábamos en el portón de mi casa y en el mero centro de la ciudad. Un saludo a Meme. Oye, Paco, tu infancia, como bien comentas, ahorita acabas de decir una palabra, que el fútbol te ayudó a sanar, a sanar tu infancia. O sea, lamentablemente, pues muy pequeño, a los cuatro años, pásalo de tu papá. ¿Qué ocurrió, Paco, con tu papá y cómo te impactó tan pequeño? Yo me imagino que fue un dolor terrible, ¿no? Sí, fíjate que mi papá murió en un accidente automovilístico, era agente del Ministerio Público, en Padilla. ¿Cómo se llamaba tu papá? La verdad que el licenciado Francisco Javier Cortés Puga es muy querido por lo que escuchaban de colegas. Y bueno, complejo, yo creo que mi mamá no nos llevó ni al funeral, ni al entierro, que después tuve que trabajarlo porque... O sea, tú no supiste, no te enteraste. Sí, no, o sea, más que no saberlo, o sea, sí, lo ocultaron, el típico se fue al cielo, pero pues nunca tuve esa parte de poder sanar. Exactamente, después en terapia lo tuve que sanar, ¿no? Porque al final le cuenta, ahora incentivo en ese sentido de que me sanan los psicólogos, era importante que fueras para que vincularas lo que es la muerte, ¿no? Es un duelo el verlo en la caja, el enterrar, entonces yo estaba divagado en lo que es la muerte de... No entendías tan pequeño qué estaba sucediendo, ¿dónde está mi papá? Entonces, totalmente eso fue lo que pasó, que marcó desde ahí el rumbo de mi vida. Sí, ¿recuerdas algo de aquel momento? Pues recuerdo que llegó un judicial a la casa, recuerdo mi tía, la hermana de mi papá, llorando, y son como... Yo tengo mi infancia bloqueada por muchas situaciones, que aún estamos en eso también trabajando, pero es lo que me dio divagua ahí, ¿da? De lo que pasó esa tarde, noche. ¿En la primaria en cuál estuviste, Paco? Estuve en la Salle. En la Salle. Estuve en la Salle, ahí estuve lo que fue la primaria, la secundaria. Y bueno, en el 93, igual yo tenía ocho años, viene la muerte de otro primo que era como mi hermano. Creo que esa me pegó más porque pues era como mi hermano. Hubo más convivencia y todo. Exacto, sí, era de los que jugábamos, íbamos a las maquinitas, yo me subía en el diablito de las... ¿Cómo se llamaba tu primo? Casio. Casio. Casio murió muy joven, era un accidente automovilístico con mi tío. Hijo. Él tenía nueve, ocho, once, doce años. Uy, era un niño pequeño. Entonces, igual me ayudó una tanatóloga a sanar esa parte. Pues sí, cómo no. Entonces, pues fíjate que un par de veces fui a unas primarias porque me invitaron a charlar de todo. Y hablaba esta parte, ¿no? Y le decía, niños, yo a los ocho años yo ya había vivido dos muertes complicadas. Entonces, hoy... Tu papá y tu mejor amigo. Sí. Imagínate. Sí, entonces hoy es como un... Pues valoro mucho la vida. Sí. Y disfrutar lo que tengo. Soy muy apasionado de lo que hago. Es muy difícil ocultar el amor que le tengo al fútbol y así vivo intenso con la vida. Oye, Paco, hemos platicado muchas veces desde hace muchos años. Y hay un tema que en la escuela viviste bullying. ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, yo también vivía en aquel tiempo en este México y pues era muy común. Era casi cultural que te burlaras del otro para que los demás se rieran. Y pues se hacía como que ya algo natural. Como que ya ni se anotaba o nadie nos percatábamos de todo el daño que pasaba con la persona que le estábamos haciendo. A todos nos pasó el bullying. ¿En tu caso qué...? Pues igual. Era el molestar, ¿no? El ponerte apodos, el pisarte los tenis eran nuevos, el empujarte. El remunerado. Yo lo que puedo decirte era como, mi mamá me dice que yo en tercero de primaria yo no quería quedarme en la primaria. Porque el psicólogo le decía que pues por las muertes que había vivido, yo era de si mi mamá se va ya no va a volver. Entonces estuve yendo a terapia, digo cosas que no recuerdo. Entonces yo creo que era más eso, parte, ¿sabes? Como no sabía defenderme. Yo estaba en otro canal como diciendo, ¿cómo me defiendo cuando...? Y sin papá, Paco. O sea, es la verdad que me imagino que es muy difícil crecer sin tu papá. Sí, totalmente, porque al final de cuentas, pues tienes que vivirlo en el sentido de pues el día del padre, esa figura que te cuida. Sumado a que mi mamá, la verdad, es una mujer de valores, una mujer muy fuerte, que la hizo de padre y madre, que ahora sí que trabajó mucho por darnos una buena educación a mi hermana y a mí. Entonces ahora sí que tenía que remar solo, desde niño. Pero fíjate que lo comprendí, gracias a Dios, que todo lo que viví era para ahora donde estoy. Claro, te formó, te forjó. Totalmente. Si te fijas, vengo trabajando mucho tiempo con jóvenes, con gente. Entonces hoy he aprendido a cuidar el corazón de la gente, el valorar, el decir, hay que poner límites, muchachos, hay que hacer el bien, hay un valor en la vida. Totalmente. Yo sí soy un convencido de que en su momento no lo entendía, hoy decía, bueno, tengo que vivir, tuve que vivir eso para aprender, para valorar y agradecer que Dios me dio cuatro años a mi papá, ¿verdad? Sí. El momento del fútbol, Paco, desde muy pequeño llegó a ti. ¿Cuál fue ese primer contacto que tal vez lo recuerdas o tal vez no? Pero, ¿qué fue lo primero que te ligó al fútbol en tu vida? Mira, yo después reaccioné cómo la vida te va llevando, pero ahí en el colegio yo siempre llevaba el balón. Entonces jugábamos. Tú eras el niño del balón. Sí, siempre jugabas. Sí, y mi mamá como, pues te digo, trabajaba todo el día, de repente nos llevaba muy temprano. Eso sí, siempre tuve puntualidad de asistencia. Mi mamá siempre fue muy de que así estuvieras malo el estómago, estuviera lloviendo, siempre nos llevaba. Entonces yo llegaba muy temprano y hay veces que apenas iba a entrar a las clases en la primaria y ya iba bien sudado donde jugábamos temprano, ¿no? Acabamos, te lo pueden decir muchos de la generación, jugábamos hasta en sexto A contra B y había una canchita ahí en la calle, entonces tenías que correr. Pues yo, como era el del balón, pero la gente tenía que correr porque nada más eran seis contra seis. O sea, gente que aventaba su mochila. Y de ahí me fui dando cuenta que siempre fui el del balón, el de ordenar, el de organizar, el de... Entonces justo en la prepa, la prepa la hago en el repiso. Hice un equipo de fútbol, cuando pues ahí no había equipo de fútbol. Mandetra era Marvel, hice una ropa de la Lacio, hablé, le pedí cooperación a todos. Entonces como que siempre vi, ah cañón, siempre fui como en eso del fútbol, hablo como en esa parte. Y también organizando. Organizando totalmente y hubo un evento en el teatro ahí en el ocho y estaban dando volantes. Y entonces ahí mi mamá, me llevó mi tía, que era la hermana de mi papá que me cuidaba, me llevó a agronomía, ahí es donde conocí al profe Panuco Gómez. Él era el técnico en vaqueritos de agronomía. Que hoy es tu auxiliar. Que hoy es mi auxiliar. Que ahorita tocamos ese tema, pero entonces, tu primer contacto así, pues ya con un equipo formado, en este caso de Copahuatl, fue con el Panuco Gómez. ¿Recuerdas algo de ese primer momento? ¿Quién más estaba en ese equipo, tu primer equipo de Copahuatl? Todo. El Guti, el hijo del profe. Saludos al Guti. No, y saludos a toda la generación que nos dirigió el profe. Yo incentivo a esto. Y el profe, no sé si se lo dije la otra vez, la vida me puso alguien como el profe Panuco, porque él me arropó. Él ni siquiera se dio nunca cuenta que fue como un padre para mí. La verdad, de repente cuando se le complicaba, mi mamá pasaba por mí en una vagonetita que tenía, de repente o si se le complicaba, yo con 12 años ya andaba en el micro, iba a entrenar, pero él siempre fue como de arropar. Pero es un tipazo el profe, la verdad. Sí, la verdad que ahí estaba Jorge, el hermano del Negromesa, Jorge, estuvo el Guti, estaba Mendiola en su momento, después nos fuimos al SCT, estuimos como un año, y luego nos fuimos al SCT. Manuel Virúes. Virúes. Estaba Rochita, mucha banda ahí que... El Torito. El Torito y Batata estaban en Pumitas Cable. En Pumitas. Pumitas Cable, Tadeo y Atala de Tigres y Chivitas, La Salle era fuerte con Julio Caballero, Conrado, o sea, toda esa generación de los 85, éramos muy competitivos, pero la verdad es que el profe nos ayudó, bueno, a mí lo personal me ayudó mucho, ahora sí que sin saber, ¿verdad? Entonces, ahí fuiste abriéndote el camino, y llegó un momento con esta formación junto al profe Pánuco, que tocas la puerta ya para ser profesional en tercera división, ¿no? ¿Cómo fuese dar el brinco de Copa Guada a ya ser profesional? Sí, pues la generación iba ahí caminando, siempre fui entre, pues me gustaba, la verdad, la portería, me gustaba más jugar en la cancha, pero tal vez mis condiciones eran más de portero, y me tocó estar en tercera división, me debutó el profesor Pancho Cervantes, el profe Pánuco también estuvo ahí, me tocaron todos los técnicos, entonces, pues la verdad es que fue muy emotivo, fue conocer a mucha gente, muchas amistades grandes que hice, y yo creo que la vida me fue llevando en tercera, segunda, tal vez no fui tan titular, pero sí creo que, bueno, lo mismo, la vida te va marcando el por qué estás de una manera u otra en todas las divisiones. Por algo te está pasando esto, y más adelante va a haber alguna situación que la vas a necesitar, ¿no? Sí, totalmente. Estuviste tercera en Correcaminos, y en segunda también. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí jugando? No, pues unos cuatro años, unos cuatro años, de repente eso me divagar en las fechas y en eso, pero estuve un buen lapso, hacía muchas cosas, siempre fui muy inquieto, jugaba, estudiaba, tuve muchos empleos, la hice de todo, dirigía, entonces ayudé a la escuelita del profe Parno con la escuelita del profe Arturo de Escuela Fútbol Victoria, entonces siempre fui, la gente que me conoce fue muy inquieto en hacer de todo. Sí, siempre andas pensando y qué es lo siguiente que vamos a hacer. Oye, Paco, y me comentas, ya empezabas por ahí a dirigir con el profe Arturo, con el Parno, pero ya también tú por tu lado empezaste a tomar equipos, incluso uno femenil, uno de niños, creo que tuviste al principio, que ya ahí empezó como que, pues sí, estabas de portero en segunda, pero como que ya te movía también acá la cosquillita de ser técnico. Sí, era muy chistoso porque yo, por ejemplo, iba en la mañana a entrenar, pero en mi cajuela traía un pointer, traía mi balonera, traía conos, o sea, era como muy raro, no es como si un chico hoy en segunda, en premier o en TDP, pues trae ese entrenador y trae balones y trae todo, entonces le fui agarrando mucho gusto, incluso, pues te pueden decir ahí amigos de que vamos a entrenar para meter la Copa Telmex y me ponía a entrenar a hombres y mujeres ahí en el estadio, amigos, y me metí a mi papel sin ganar nada de dinero. Sin ganar nada, sin ganar nada de dinero. En su momento sí toqué mil puertas, mil puertas de gente de deporte, de la UAD y la verdad en su momento nunca tuve el apoyo de nadie, por eso hoy apoyo mucho, por eso hoy creo en los jóvenes, porque es... Porque estás de este lado que tienes la oportunidad de ser tú. Totalmente y a final de cuentas, pues si lo viví, no quiero que pase lo que yo viví, ¿no? O sea, hoy te puedo decir que pues gente que puedo colaborar, pues lo voy a hacer y más con jóvenes, porque yo viví cosas que pues tampoco no es aligerar tanto el camino, pero si podemos ayudar a los muchachos, pues qué mejor. Claro, totalmente Paco. Ya tomando un poco más de fuerza lo de la situación de ser entrenador, en ese tiempo estabas ya en comercio, me imagino, ¿o no? Sí. Fíjate que... No, es que hice muchos... Yo mi primer trabajo estuve en una carnicería a un primo en las vacaciones y iba, trabajé en lobbies, en las botanas, jugaba con el señor Perales en Liga Santander, llegué a vender los refrescos y todos en el XNAC de Correcaminos de básquet, ponía la publicidad del corre con gente ahí de Televisa que nos ayudaba ahí a colaborar y nos pedía el apoyo. Entonces, digo, mi mamá se jubiló, por ahí me pasó 10 horas, entonces estudiaba también la carrera de contador y a la vez iba a Tampico a hacer el curso de Lendit, o sea, te digo, siempre he sido... ¿Eres hiperactivo? Pues más que hiperactivo, las otras me dijeron en terapia el nombre porque yo sentí que de repente decía, oye, pues no tendré un problema de identidad y me decía, no, lo que pasa es que eres así, no puedes estar haciendo solo una cosa, o sea, es tu personalidad, tiene un nombre y siempre he sido así, como muy inquieto. Ahorita mientras platicamos, en su cerebro está el 11 que va a usar contra Tepatitlán el día de mañana. No, oye Paco, ya tomando un poco más de fuerza la situación de ser entrenador, ¿cómo le dices a tu mamá que pues a lo mejor te vas a otra ciudad a aprender, a Pachuca, que ahorita llegamos al punto de cómo llegas allá, pero ¿qué te decía ella de que pues obviamente veía que le hacías a todo, pero pues siempre seguías en el fútbol? ¿Cómo tomaba ella esa situación? Híjole, tal vez voy a balconear, pero nuestra relación en la casa siempre fue, ¿cómo te puedo decir? La vida, mi mamá llevó una vida también muy complicada, perdió a su mamá cuando ella tenía tres años y creo que nos hicimos muy duros en el sentido de somos muy de accionar. La manera, yo se les voy a los muchachos, la mejor, lo que aprendí en casa es habla con el ejemplo, tal vez no te voy a decir un te quiero, pero mi mamá todo el día trabajaba para darnos la educación que nos dio, se hizo fuerte porque tenía que hacerlo por ser padre y madre, entonces creo que eso ayudaba mucho, obviamente, pues uno ve el ejemplo que tiene en casa y bueno, nunca se lo dije, nunca fue, yo siempre ya veía hasta que un día le dije, me voy, no, pero ¿cómo? entonces, no, 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 me voy, creo que esa la hemos platicado mucho, de hecho, por eso hay una foto ahí en la que yo, ahora sí que por amor al arte igual entrenaba a los porteros, yo había ido a un curso, fíjate, el profe Cano, que más descanse también en la secundaria, yo jugaba la liga magisterial, entonces, yo pedí el apoyo a dos, tres personas para ir a un curso, un congreso de porteros en México y ya ellos me alivianaron y me fui, tres, cuatro días conocí a Truco, Alfaro, que también lo conocía, Víctor Ense, Víctor Ense, entonces, Truco ese día me la acerqué, que había una posibilidad, era el director de porteros del Club Pachuca y me dijo que estaba bien, que iba a ver, pasó que se quedan sin entrenador de porteros, entonces me hablan de Pachuca, el 21 de agosto del 2008. No manches, o sea, por el contacto que hiciste ese día con Truco, ahí empezó todo, ahí empezó todo, fue un efecto mariposa porque, o sea, tú simplemente te acercaste a él para saludarlo seguramente o pedirle oportunidad de alguna forma y al final, pues, ¿te llegó? Sí, me hablaron, regresé como a las dos, tres semanas, pasaron muchas cosas ahí en las que, yo entrenaba a los porteros en Corren Caminos, ahora sí que por amor al arte, segunda, tercera, llego a casa y me hablan tres de la tarde, oye, este, hay una posibilidad, dice, truco que, pues quiere que sí, puedes venir un mes a probarte de una, dije, fui a comercio, sí, fui a comercio, les dije, no me voy a inscribir, hablé y pedí permiso una semana en la primaria, pues tenía 10 horas, trabajaba acá en La Parrita, en un ejido, en Güemes, ¡hijo! Ya me imagino en ese momento mucha gente te decía, no, esto ya es tu, es tu plaza prácticamente, la vas a perder, sí, bueno, y te fuiste. Sí, fue tres de la tarde, agarré el autobús de la noche, a las nueve de la noche y ya no volví, volví nada por mis cosas en un mes, entonces sí, te digo, mi mamá pocas veces la he visto llorar y sí me dejó un par de primos de, oye, tu mamá, porque pues, mi mamá es mucho de, es que no preparé el cerebro, o sea, fue como si te fuiste así de un cuatro horas. Te llegó de sorpresa. Entonces ahí pedí permiso, ya ves que se puede pedir permiso un año sin goce de sueldo en la parte de los, y yo ese año dije, yo necesito ver qué onda con Pachuca, no, fui a Pachuca, otro rollo, me encantó, me quedé. Te llegaste a Disneylandia, ¿no? ¿Qué año fue eso, Paco? 2008, 21 de agosto del 2008. Llegas a Pachuca, una ciudad obviamente mucho más grande que Victoria, ¿cómo fue la adaptación? ¿Cuáles fueron los primeros momentos y esas primeras semanas de estar en Pachuca? Complejo, o sea, mucho frío. Porque también como en todo, Paco, cuando llegas de nuevo, pues hay el celo, las miradas, y ese qué, a quién le hagan. Mira, la primera anécdota es, llego a, perdón, al vestidor de básicas, y, pues, vestidor, un cuarto grande, y pues veo que hay bancas, ¿no? Y así dije, me siento, hoy llega, no voy a decir nombres, un profe me dice, oye, no te puedes sentar aquí, o sea, ese está ocupado, ese, y acá no tampoco, pues, allá había un espacio y que traiga una silla, ¿no? Pues ahí estaba el profesor Miguel Gómez, el ratón Ayala, o sea, había muchos técnicos, el profe Patiño, de, ahora sí, de la, pues, de la vieja escuela, ¿no? Por eso estoy agradecido con la vida, porque eran códigos, o sea, yo llegaba a, con gente que hasta después dirigió, Torres Servín, primera división, entonces, pues, era como, pues, ahí mis cositas, como podía, me cambiaba, y conforme pasó el tiempo, pues, fui aprendiendo de, de pura vieja escuela, de la vieja guardia, en el fútbol mexicano, y, pero eso sí, tú ves, al principio, como dices, como todo, ¿no? Claro, los códigos, y así fue mis primeras experiencias, ahí en Pachuca. ¿Qué fue el primer, la primera tarea al llegar a Pachuca, que te dieron? No, me dijeron, ahí está el grupo de los muchachos, estaba William Jarbrook, que salió el campeón, estaba Iván Gómez, seleccionado, tenía varios de selección mexicana, el Borre, que después fue campeón sub-17, y así tuve varios, y empecé a entrenar, lo que sabía, era mucho de estudiar, de aprender, y ahí empecé a entrenar arqueros, cinco años, estuve entrenando en todas las categorías, viajaba con la segunda premier, que fui muy afortunado, porque mucho de lo que aprendí, del profesor Ratón Ayala, me tocó vivir muchos ascensos, con el profe, entonces, eso es de la manera que, que inicié. ¿Qué hablabas con el profe Ratón, digo muchas cosas, pero, algo que recuerdes, que te haya quedado, del profe Ratón Ayala? La disciplina, con el profe, no había margen de error, con el profe, era muy exigente, y eso que me dicen, que ya me tocó tranquilo, porque dicen que antes era, sí, 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 el profe, el ratón, pero era muy profesional, era muy intenso, era mucho de vivir los partidos, y también me hablaban de que era un ícono en Europa, o sea, es muy reconocido en el Atlético de Madrid, entonces, los códigos del fútbol, los capitanes levantan la mesa, muchas cosas que yo vi con el profe, que me ayudaron mucho a manejar la disciplina. Te enseñó el oficio, ¿no? Sí, del fútbol. Totalmente. Paco, y en este proceso que estuviste en Pachuca, pues te tocó dirigir muchas categorías inferiores, ahí compartiste con, pues jugadores que ahorita ya vemos consolidados, como el Chucky Lozano, muchos que ahorita nos vas a comentar, ¿qué fue eso que viviste, que hasta te llevó a otros países, de estar dirigiendo muchos torneos, llegabas a finales, regularmente ganaban, creo que llegaste a todas las finales, de las categorías inferiores, ¿no? Como entrenador, ¿cómo fue ese? Creo que fue un sueño, porque tantas finales que viviste, tantos éxitos que obtuviste ahí en Pachuca, que pues realmente, pues alguien de acá es difícil que les pueda vivir, ¿no? Mira, primero, bueno, cuando soy entrenador de porteros, digo, ¿cómo inicié dirigiendo? Siempre fui inquieto, y pues yo, yo hice la carrera de educación física allá, yo estaba en contabilidad acá, al final me revalidaba muy poco, y dije, pues mejor hago otra carrera, hice educación física, no necesidad de fútbol, y terminé el Landit para poder dirigir, siempre me gustó esta parte como de dirigir, cuando yo, Miguel me empieza a llevar a primera división, Miguel Calero, yo entrené a Miguel, por ahí en la 20 y así, y después me lleva con Hugo Sánchez, a ser entrenador de porteros, después de ahí, pasa lo de Miguel Calero, yo sigo entrenador de porteros ahí con Caballero, fue como la contraparte, ¿sabes? Se murió un amigo, un amigo, un líder, no sabes la cantidad de anécdotas que tengo con Miguel, que para mí, me pegó mucho, dos, tres días estuve encerrado en la casa, en cuestiones de lo que había, más allá de que Miguel era mi amigo, ¿sabes? Tengo muchas anécdotas, donde yo sabía que él era ese amigo que pocas veces se tiene, más allá de lo que era Miguel Calero como figura, y bueno, me tocó estar ahí en primera división muy joven, con 27 años, trabajando con Cota, con Velázquez, con el Tami, que ahora está tapando el león, y me tocaron muchas anécdotas en primera división, después Fazi habla conmigo, de que ya no iba a seguir como entrenador de porteros, y pues a la edad siguiente voy, tocó su oficina, y le digo, pues como todo, profe, así como me le acerqué a Truco cinco años antes, yo soy muy de, quiero preguntarle por qué me puso, y por qué me quitó, ¿no? Entonces me dice, la verdad que te puse, porque vienes trabajando fuerte, porque eres alguien que tiene mucha hambre de trascender, te quité porque eres muy joven, me dice, Vela es más grande que tú, creo que vas a seguir en ese proceso, y nada, me acuerdo que me dijo, pero vas a ser un referente, no cualquiera viene a tocar mi puerta, para pedir de manera respetuosa, el por qué es, te ponen, el por qué te quitan, y listo, entonces Hans era el director deportivo, y hablo con él, le digo, profe, denme la oportunidad de dirigir, me iban a regresar a la 20, a la 17, me dijo, va, entonces me manda con Altieri, que es el director de básicas, y me dice, agarra la más, la más pequeña, ¿no? 2001, la categoría que nadie quería, porque eran bravos, de disciplina, estaba Raúl Castillo, entonces tenían 12 años en ese momento, y ya, ahí empecé mi andar como director técnico, como técnico, a ver, pero nos aceleramos mucho, en muchos temas que hay que tocar, tocar más este, más detenidamente, Miguel Calero, referente del fútbol mexicano, todo lo que consiguió en Pachuca, ¿cómo, cómo te hiciste amigo de Miguel Calero? o sea, porque no era solamente que, que compartían ahí en, en el equipo, realmente se formó una amistad entre ustedes, ¿cómo empezó ese, ese contacto con él, que, que después él te recomienda con Hugo Sánchez, para llegar al primer equipo? Es que, fíjate que es, yo siempre digo que es Dios, porque si tú me dices, ¿cómo no sé? o sea, ¿cómo se empezó a entablar tanto que Miguel, hay una charla que por ahí, donde él dice, entró a Portérez, es Paco Cortés, o sea, yo no, y te puedo contar anécdotas de, de, de él, de, de, que me creía como un hijo, ¿no? Estaba muy contento cuando me iba a grabar. ¿Una de esas? ¿Una de esas? Cuéntame. Por ejemplo, estábamos en Puebla, y estábamos viendo el partido, en, en, de primera división, entonces, un, aficionado, le, 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 ¿hay una foto? Dice, ¿es tu hijo? Sí, este es el hijo, es el más grande. Era así, detalles de eso, ¿no? O un día, un domingo me dice, Paquito, vente a, vente a, a un restaurante muy famoso ahí en, pues yo voy con mi computadora pensando que íbamos a trabajar, ¿no? Estaba sus, pues Miguelito, Juanjo, y su esposa, y su mamá. Dice, no, quiero que compartas con nosotros comer. O sea, eran de esos detalles, esta es muy buena. Él, cuando se retiró, hacía, hacía jabalí, y en cuenta hacía cáscaras, y después era una mesa así, entonces yo siempre fui muy de sentarme allá, y entonces en una me decía, Paquito, pues él estaba en la cabecera, pues obviamente, pues como todo, de repente mucha gente se acerca y, entonces me dice, no, ya ve, ya, no, pues siéntate, y ya, ¿qué pasó Miguel? Así, y nunca, tío, lo tengo bien aquí, y me decía, Paquito, ¿eres feliz? Y yo, sí, Miguel, y le digo, sí, fíjate que estoy muy contento de hacer lo que me gusta, siento que me va a ir bien, pero no sé por qué siento que acá no, o sea, como que voy a salir, y me dice, mientras yo esté acá, ya sea como directivo, como entrenador de porteros, como porque él se acaba de retirar, y estaba entrenando de porteros, pero pues es como tú, ayúdame, tú entrena, tú, me dice, mientras yo esté acá, tú vas a estar siempre conmigo, era como, ¿cómo? O sea, de eso es que te dice Miguel Cano, es como, si tú me dices, oye, ¿cómo fue? No sé, porque no era alguien que, Miguel, ¿quiere? No, 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 le dieron una oficina enorme, y me acuerdo que me dice, Paquito, ven a la oficina, ya, entro, computadora, todo, ropa, que le dio rinar, y me dice, me avientan las llaves, me dice, es tuya, tú eres el que le sabes, así, o sea, cosas que yo decía, espérate Miguel, pero, o sea, entonces, sí, digo, de ese tipo de anécdotas, que si tú me dices, aún yo me lo cuestiono, pero digo, para mí fue Dios, o sea, ¿por qué? no sé qué vio en mí, no sé qué pasaba, igual con Hugo Sánchez, eran cosas como de, ¿cómo? o sea, yo no, yo siempre he sido muy solitario, ¿verdad? Pero la misma pregunta me tengo yo de, ¿cómo fue? No lo sé. Y ese momento en que, por la vía de Calero, pues te integras al primer equipo, y con Hugo Sánchez, o sea, no con cualquier, con Hugo Sánchez, ¿cómo fue compartir con Hugo Sánchez? Fíjate que lo más chistoso, es que no tengo ni una foto con él, mis amigos todos fueron, y todos se los, todos tienen foto con Hugo Sánchez, menos yo, sí, sí, pero sí era muy, ¿cómo te puedo decir? Era, es más, había gente que me mandaba, y eras de aquí, del Real Madrid, para que se las firmara Hugo, entonces, yo tuve cercanía en un par con Hugo, porque, era, había la copa, entonces, se adelantaba un auxiliar, un ejemplo, jugábamos en Cancún contra Atlante, se adelantaba un auxiliar, un día antes con el plantel que iba a jugar, y Hugo viajaba el mero día, pero viajábamos otro profe, Hugo y yo, entonces, había más cercanía, ¿verdad? En ese sentido, Hugo es un tipazo, un tipazo, la verdad que, bueno, conmigo, el profe Ariel también, también hay anécdotas, eh, fuimos a una gira en Estados Unidos, a Los Ángeles, eh, me manda Miguel con Hugo, y te digo, yo siempre andaba solo, ¿no? Entonces, llegamos a un mall, y me dice, yo solo, y ella me dice, Hugo, no, vente, le digo, no, 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 o sea, yo era de, no, no me quiero, no, no me quiero con nadie, ¿no? Como todo, y yo, no, tú vente, Paquito, vente, oye, centramos a, coño Paco, sí, no, aparte, ¿sabes qué? Ahí en el, en el mall, la gente lo esperaba afuera, se avanzaba así, oye, Hugo, Hugo, cinco o seis personas, oye, había justo unos españoles ese día, con la playera de Real Madrid, vieron a Hugo y era Hugo Sánchez, o sea, y entonces, o sea, te entramos a una tienda de Levi's, y entonces, yo, pues yo, nos daba, nos daba ambiáticos, o sea, todos, del plantel, y entonces, pues ya sabes, la típica que yo, aparte de eso, muy desesperado siempre, es como, y dice, Paquito, agárrate dos pantalones, y yo, no, o sea, no vengo a eso, a la gente que me conoce, como, y entonces, mi secretario técnico, me dice, un tico, me dice, oye, pues si gusto, lo estábando de corazón, es como un, bueno, o sea, pero yo así, es como una grosería, que no le haces caro, sí, sí, porque, no sé si te ha pasado, a nosotros nos educaron, a no pidas, sí, si te ofrecen, tú di que no, entonces, Hugo así de alivianado, de, no, vente Paquito, y quería comprar, no, Hugo, o sea, yo sé que aunque no vienes conmigo, por eso, o sea, vente Paca, y vamos Paalla, vuelvo a lo mismo, oye, por qué, no sé, la gente que me conoce, nunca fui de, oigo, te traigo una taza, nunca, nunca he sido así, entonces, ese tipo de anécdotas, pues me ayudaban mucho, yo, yo de repente, y era fecha que yo los veía, yo decía, caramba, ¿cómo? O sea, exactamente, ¿qué pasa? Apriete todos los botones, y apareció. Sí, 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 totalmente, y pues yo sigo creyendo en que Dios obró, o sea, Dios obra, porque no sabes cómo, ni yo te puedo decir cómo fue que yo aparecí. Es una historia increíble, todo lo que pasó, y que viviste allá, y lo que falta, un momento muy difícil, y ya lo tocaste muy brevemente, en tu vida, pues fue la muerte de Miguel Calero, ¿no? ¿Cómo fue ese lapso? Me imagino que te choqueaste, y yo creo que ya hasta te querías regresar, no sé qué tanto viviste ahí. Pues mira, tuve la, sí, fue un shock para mí, porque caí con esta parte de la trombosis, en un día o dos se va a México, entonces, cuando ya no se pudo hacer más, tuve la oportunidad de, la familia me dio la oportunidad de, de despedirme de él, sí estuve un par de días encerrado, yo me acuerdo que lloré así en el vestidor, era de, ¿cómo? mi amigo, o sea, mi amigo, mi ídolo, Miguel era, era otro rollo, o sea, te lo digo, y te digo, te conté dos, pero te puedo contar 20 anécdotas, donde Miguel era un cabrón, eres mi hijo cabrón, entonces, fue muy doloroso, me acuerdo que con Cota, ahí nos unimos mucho, porque íbamos a México, a ver cómo seguía, cuando viene su muerte, de hecho, hasta la esposa, de repente, yo no podía parar de llorar, porque era, pues, ¿cómo va? Sí. Me dolió mucho, y hasta que, pues, ahí aprendí como a, a sanarlo, y sé que, que él hizo que, que yo siguiera ahí, en primera división, como entrenador de porteros, y sé que él, pues, le debo mucho, también como persona, y, y, y poder haber tenido esa satisfacción, pues, de conocer a la gente, en la liga mayores. Totalmente, Paco, pues, un abrazo a Miguel, hasta allá, hasta donde está, y, te mantuviste ahí en, en Pachuca, ahora, con estas divisiones menores, que hasta, llevaste a París, ¿no? A un torneo, también, que andaron por allá. Sí, fíjate que me dieron ahí, la 2001, entonces, yo con esta, 2001, eh, en un torneo que había, Nacional Sub-13, por ahí llegamos a semifinales, después, me fueron dando así categorías, estuve en la 15, salimos campeones, me dieron la 2003, con la 2003, jugamos la final, de Danone, la perdimos, contra Chivas, jugamos Olimpiadas, salí campeón de Olimpiada Nacional, después, nos dan la 15, con Jaime Correa, salimos campeones, después me dan la 2004, salimos campeones de la Danone, fuimos al Mundial a París, eh, después me dieron la 17, rompimos la cantidad de puntos, del Club Pachuca, tengo la, la cantidad de puntos, si tú me dices cuántos, ni sé, o sea, después me dijeron, oye, rompiste la, pues yo de la estadística, pues yo trabajo como, después me dieron la Premier, que era un proyecto como este, en cuestiones de, lo que estoy viendo en Correcaminos, eh, puro, eran, pues imagínate la Premier, yo jugaba con chavos de 18 años, contra chavos de 26, 27, pero uno de los ejemplos que está ahí, es Kevin, que salió de la Premier, Kevin Álvarez, de la 17 y de la Premier, entonces, eh, por eso hay muchas cosas que veo, que digo, yo sé, hay que aguantar los golpes hoy, pero vamos a ver, un par de años, claro, porque ya, ya lo viví, o sea, lo viví, por ahí ganamos dos, tres partidos en, en Compachuca, pero, de ahí salieron una buena camada, de, de, de jugadores, entonces, pues a grandes rasgos, eh, jugué todas las finales, una las perdí, otra las ganamos, el torneo de básicas, el de la zona metropolitana, Pumas, lo ganamos siempre, gracias a Dios, no perdí ningún año, lo perdí, y, pues en general, yo creo que, que eso fue, no, si, ah, eso hizo que a mí me fueran promoviendo, no, yo no tuve un padrino, no fue que, exactamente, entonces fui como de, oye, ganó la tres, oye, pues aviéntalo, oye, jugó la final, oye, se fue al mundial, oye, por ejemplo, la Anones solamente la ganamos dos, las hemos ganado dos técnicos en la historia, que fue la 98 con el profe Benítez, que fue a Sudáfrica, y nosotros que fuimos a París, entonces en este mundial te enfrentas a, ahí estaba Danilo, Rincón, que ahorita está aquí. Al Borussia, nos enfrentamos al Sevilla, al Borussia, entonces jugamos en el Estés de France, entonces, pues sí, digo, me fui promoviendo los resultados, eso hizo que dirigiera todas las categorías. Vigaste un chorro allá en Pachuca, en las inferiores, allá en Hidalgo eres reconocido, ¿no?, por las Olimpíadas que ganaste y todo esto, y pues bueno, acá estuviste todo el tiempo allá, y no tanto, pero, pues allá sí la gente te aplaude, ¿no? Sí, me dieron un premio del mérito deportivo, un entrenador reconocido, porque pues la verdad es que Hidalgo ganaba pocas medallas, y en fútbol, o sea, nosotros eliminamos en el regional a León, que era Club León, que era Guanajuato, a Querétaro, y al estado de Hidalgo, que era Toluca, y luego acá nos tocó enfrentar a Guadalajara, que era Chivas y Jalisco, perdón, que era Jalisco, que era Chivas y Atlas en la selección. Creo que es la zona más difícil, ¿no? No sé, luego en semifinal ganamos, me parece que a Nuevo León, y la final la ganamos a Morelos, entonces era, fue muy bravo, pero por ahí tengo, la verdad que buenos, buenos recuerdos, salir campeón olímpico a nivel nacional en el fútbol, es muy gratificante. Y como todo proceso Paco, pues llegó a su fin tu proceso en Pachuca, que también yo creo que fue una zarandeada difícil en tu vida. Sí, salgo en el 2018, fue muy chistoso, porque entre que ibar a mineros que no, de repente me voy a Argentina, con fase a talleres de Córdoba, sobre todo estuve un par de meses viendo fútbol ahí, me fui ahí con un amigo que es psicólogo, que está en Brasil, mexicano, y estuve viendo ahí fútbol, viendo metodologías, y estuve como tres, cuatro meses, y me costó mucho, porque pues terminé una relación, terminé una relación amorosa, terminé lo de Pachuca, no tenía trabajo, entonces vino un cambio, para mí vino un cambio espiritual muy grande, y de ahí, bueno, me considero también otra persona, que aprendí a sanar muchas cosas. ¿Un cambio espiritual? ¿Empezaste alguna religión? Pues sí, más que religión, empecé como a descubrir, hubo una noche que yo no podía dormir, y empezaba a llorar, y no podía respirar, y dije, ¿cómo que es esto? Mi amigo al día siguiente platico, y me dice, tienes que aprender a sostenerte, si quieres estar en esta profesión. Era ansiedad. La verdad que yo creo que sí, nos hicieron ataque de pánico, de ansiedad, no sé, nunca me ha pasado, entonces me acerqué aún más a Dios, y mi amigo, el psicólogo, pues me empezó a ir orientando, como a decir, oye, dale por acá, y esto me dejó muy marcado, apréndete a sostener solo, porque si tú el día de mañana te quieres ir a otro país, pasan cosas que la gente no se da cuenta, en Argentina me pasó que el elevador como que se quería detener, y ¿a quién le marco? O sea, es como, pues sí, exactamente, entonces otro país, otra cultura, cosas muy diferentes, pero eso me ayudó también a cambiar mi vida. ¿Hubo racismo en algún momento allá, hacia ti? No. Por ser mexicano, porque, digo, la verdad que yo, me quedan muy bien los argentinos, escucho desde siempre su música, y todo, pero así como que, nos ven así como que, de muy rivales, sobre todo por el fútbol, ¿no? Por lo que pasa. Fíjate que allá, no, porque mucha gente, reconoce al Chavo el Ocho, la verdad. Es la llave del Chavo. Sí, es la llave del Chavo el Ocho, y nos tienen en un concepto, del mexicano es buena onda, es malemadrista, es el mexicano de sabor, también nos asocian con Cancún, todos los extranjeros, entonces creo que allá es muy querido el mexicano, y como dices tú, es la llave, el Chavo el Ocho es la llave de los mexicanos. Es la llave. Estuviste en Argentina, posteriormente en Costa Rica, también, donde fuiste campeón sub-20, con el alajuelense, ¿no? Sí. Ahí también otro, otro país más. Sí, fíjate que me hablan, un español, que era el director de básicas, me dice, oye, yo no te quiero, yo estaba en Argentina, no te quieres venir a Costa Rica, le digo, la verdad, ¿dónde andas? Le digo, en Argentina, le digo, ¿y en Córdoba? Sin chamba. Sí, le digo. ¿Dónde Córdoba? Córdoba. Sí, no, no, la verdad es que, otro, otro rollo para bien, este, y le digo, déjame volver a México, y pues yo voy a tocar puertas acá, fui a varios clubes, y así, pues yo no, o sea, dije, no, pues déjame ver, pero estando en México, por ahí yo regresé como en octubre, octubre, y él, en noviembre, literal, me escribe, y me tira una oferta, pum, vas a ganar esto, boleto avión, pa, 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 ya era algo más, y le dije, ¿sabes qué? No te quiero quedar mal, dime hasta cuándo tengo, para decirte un sí o no, hasta el 1 de diciembre, ya está, dije, son las últimas, cuando veo que el 1 de diciembre no cae nada en México, me la, me la juego, dije, a Costa Rica, me voy a Costa Rica, no sabían en qué momento, pero dije, me voy a Costa Rica, y en enero ya me presenté, dirigí a la sub 20, la Liga Deportiva de la Juvencia, fíjense que Zaprisa y el Lajuelense son los más reconocidos, como América y Chivas, América y Chivas, traía, en la mañana dirigía la sub 20, y en la tarde dirigía la, la sub 13, con los dos llegué a la final, perdí con la sub 13, con Herediano, y gané en penales con la 20 y salí campeón, entonces, muy emotivo, porque salí campeón en otro país, es como, como mexicano es, claro, otra cultura, se habla de orgullo y todo, sí, y fíjate, ese día, aunque se me va a olvidar, porque hablo con un amigo, y me dice, ya, o sea, te conozco, yo estaba enojado, ¿por qué crees que estaba enojado, el día, de las dos finales? ¿Por qué no ganaste una? Pues sí, me dice, no te das cuenta de lo que has hecho, yo, estoy seguro, te conociéndote, que estás enojado por la que perdiste, o sea, en tu primer torneo llegaste a las finales, saliste campeón en la 20, dirigir en otro país, un cuerpo técnico de otro país, todo de otro país, y sí, como que yo mismo dije, ay Paco, también disfruta, al día siguiente me vine a México, y ya, y pues también padre, ¿no? Porque pues hoy tengo jugadores de selección, que están en selección de Costa Rica, un chico se fue a Inglaterra, Brandon, y Morita, que es el extremo de Costa Rica, entonces padre también, de repente también viví cosas muy, ahí me operaron unas hernias, una anécdota es, chida es, llego al hospital, tenía dos hernias inguinales, entonces yo llego, pero pues como que me daba rayo un amigo, y llego y, pues al mostrador así, como que con mi mochilita, y, oye, pero, este, te vamos a hacer, como anestesia general, y yo, sí, pero, o sea, necesitamos como una responsiva, y digo, no, pues vengo solo, a nadie, entonces, como que me cayó el 20, de oye, pues, estoy solo, exactamente, entonces le hablo a un amigo, oye, este es el teléfono de mi mamá en México, el de mi hermana, este, pues, dicen que es anestesia general, ¿dónde estás? pues ahorita voy para allá, Edgar, como mi hermano, la verdad que me cuidó, pero yo decía, o sea, como que yo, y de repente, de repente me decían familiares, ¿te tuviste miedo? pues no, como que yo le decía a Dios, pues cuídame, entonces ya como que bueno, pues denos sus pertenencias, y lo vamos a guardar en la caja de seguridad, y ya, pues me operaron, tuve un barrio tiempo ahí, ¿sabes qué pasó ese día? Aprendiste a sostenerte, estaba solo, en un país, con miles de personas, y pues ya, le diste, no quedaba de otra ya, totalmente, y ya este amigo me ayudó mucho, cuando salí de la operación, me llevó a su casa, estuve dos días, y después ya me fui a mi casa, y vivía con un catalán, que hoy trae el azul y siete del Valle de Leverkusen, estuvo en el Barça, el buen Sergi, y estaba otro mexicano, de preparado físico, un chico que ahorita ya no, se regresó a su pueblo a trabajar, y, pero igual, cada quien en su mundo, o sea, pero digo, fueron anécdotas que a uno lo hace más fuerte. Claro, totalmente, otro equipo que dirigiste ya acá en México, los Gavilanes, sí, en Matamoros, Tamaulipas, ¿cómo fue ahí? ¿qué sucedió? Yo no sé qué pasó, pero se dicen muchas cosas, ¿qué pasó en Gavilanes? Bueno, en ese Inter, se viene la pandemia, que es otra parte padre, porque yo hice mucho, empecé con podcast, con gente en los lives, pero no podíamos salir de Costa Rica, no podía salir, o sea, se viene la pandemia, cerraron fronteras, ¿los podcast los hiciste allá? Ajá, todos los hice allá, por lo mismo, el objetivo era que, nosotros teníamos que hacer entrenamiento por Zoom, pero yo lo que hice, dije, pues empiezo a hablar con amigos, ¿no? Hablé con, con Mónica Redondo de Fox Sport, hablé con un representante, hablé con el Conejo, pero hablé con mucha gente, con un fisio, con un preparador físico, para que compartieran, y los muchachos de la Sub-20, y los niños de la Sub-13, vieran esos likes, captaran esas, esas enseñanzas, si era como una mini, este, mini capacitación, y ese era el objetivo, ¿no? Al final, si tuvo auge, porque mucha gente empezó a escribir, oye, qué padre, parece que son congresos gratis, entonces, la entrevista que le haces a Fazi, muy buena a él, la verdad, tengo ahí ese podcast, ¿cuál es la página en YouTube? Paco Conecta, Paco Conecta, buscan los podcasts de Paco, están muy buenos, con Fazi, y bueno, hasta que de repente, hablamos a migración, y sale un avión comunitario, y pues vámonos, a Costa Rica, me dolió mucho dejar Costa Rica, me encantó el país, me enamoré, pura vida, la gente muy alivianada, mucha vegetación, y me acuerdo que me dolió mucho volver, o sea, volver en cuestiones de que me había encariñado mucho con el país, estuve un año y medio, y ya regreso acá, y es cuando me habló el Chaco, para ser parte de su cuerpo técnico, auxiliar con el Chaco, auxiliar, fue muy chistoso, porque yo ya le había escrito al Chaco, para los lives en Insta, entonces, de repente, yo me echo una siesta, y de repente, que yo veo que el Chaco, y yo, oye, este, yo dije, pues, me va a querer para lo del podcast, o sea, o algo, y ya, oye, Paquito, ¿cómo estás? Mira que estoy integrando mi cuerpo técnico, hay una posibilidad de dirigir Cancún, iba a empezar a retomar apenas expansión, iba a nacer la línea de expansión después de pandemia, te vendrías conmigo a auxiliar, y yo, ah, sí, déjame pensarlo, y te aviso, ¿no? No, sí, te encargo, porque en la noche tengo reunión con el presidente, perfecto, pero estaba todavía medio dormido, ¿verdad? Dije, ¿cómo? O lo viví o lo soñé, ¿qué está pasando? Sí, te lo juro que fueron 10 minutos, y fue como cuando que ya, dije, no, sí, no, sí, sí me voy. Sí, Chaco, claro. Sí, Chaco, le digo, ¿sabes qué? Sí, sí, no, pues ya está, en la noche voy a hablar con el presidente, sigo un arreglo, ahí te aviso, 7 de la tarde, me habla, oye, este, ya estamos en Cancún, viento mañana México, un par de días conmigo, de aquí volamos el profe Daniel y Pata, este, tú y yo, ah, bueno, me acuerdo que ese día me tardé, hablando con él, tenía que ir por unos tacos, y mi mamá, mi hermana, todos así de, ah, ¿qué creen? ¿Dónde? ¿en Cancún con el Chaco? No manches, primero me han regañado por llegar tarde con la cena, y así fue, digo, así ha sido mi vida. Y después, vámonos a Cancún contigo. Ahí estuvimos, teníamos un jugador, nada más en Cancún, Lucas Maya, y el plantel era con el Chaco, el profe Daniel, con los orantes, fuimos haciendo el plantel de, oye, pues ahí me llevé a Raúl, a Hardy, a varios de Pachuca, Chaco, le fue a Raúl allá, sí, la verdad es que, y así empezó, entonces, también padre, porque estuve dentro de la historia del Cancún FC, fuimos el primer cuerpo técnico, y ahí estuvimos, un año, y ya, después nos fuimos a Uruguay, Uruguay, igual, y fui por mi sobrina aquí a la escuela, y me habla el Chaco, que oye, te dirías, ¿irías a Uruguay? Que sí, ah bueno, pum, a la hora, vente a México, porque nos vamos en una semana a Uruguay, así, bien rápido todo, así ha sido mi vida en ese sentido, y pues ya nos fuimos a Uruguay, estuvimos allá cuatro o cinco meses, y ya, regresamos, regresamos, me fui a México, con unos amigos, estuve aquí un par de, bueno, otra cosa, llegó, llegó a Victoria, hice una capacitación, y fueron dos personas, y quise hacer una escuela de fútbol, y nada, yo dije, me dolaría, pero dije, exactamente, ¿qué pasa? después entendí que yo tenía catorce, quince años que no estaba acá, no estaba enrolado, o sea, entonces, hablé con mi mamá, le digo, ¿sabes quién muere a México? Me fui a México, con gente ahí, que trabajaba con jugadores, y, me contraté con Erick Lira, que está en Cruces Sur, con Santi Naveda, que hoy está en León, y con, con varios jugadores. Lira ahorita regresó a la selección. Regresó a la selección, yo hacía sus análisis, análisis, y de repente, hacemos trabajos específicos, entonces, ahí me fue bien, me relacioné con gente, y esto es muy chistoso, vengo de Victoria, y cuando veo eso, te duele, porque es mi tierra, llego a México, oye, voy a, porque iba a ver partidos de la 17, de la 20, llego a Coapa, y el director de escuelas, Memo Naranjo, ¿cómo estás? Voy a ver la 17, y un amigo que hizo el Endit, y así dije, voy a la cantera, y me encuentro a Jaime Correa, trae el Mazatlán de la 20, y entonces yo digo, oye, en realidad creo que conozco más gente, acá en el centro del país, que allá en mi tierra, dije, o sea, y así fue, me fui en Rolando, hasta que me hablaron, me escribe por Insta, un chico, profe, este, ¿cómo está? ¿todo bien? Oye, este, pues me dice, yo pensé que quería como que, pues que le consiguiera equipo, y no, me dice, ¿tiene trabajo? Y le digo, no, ¿por qué? y me dice, pues es que ahorita en tercera división, en Tulancingo, nos pidieron un técnico, porque renunciaban tres, cuatro fechas, le digo, pues déjame hablar, y hablé con el director deportivo, que yo lo conocía de Pachuca, y me fui a dirigir TDP, en Tulancingo. ¿Eso no la sabía? Sí, ¿cómo estuviste ahí? Estuve como siete meses, estuve de septiembre a mayo, ¿que fue en el 23? Sí, el 23, entonces estuve ahí, y iba a seguir otra temporada, y fue cuando me hablan de Gavilanes. Gavilanes, digo, este, primero, como te digo, amo lo que hago, obviamente, como todo sueño es estar en primera, pero, TDP dije, va, voy, y la gente que ha estado en estos lugares, sabe que son muy profesionales, en la categoría que sea, de ahí me voy a Gavilanes, me hablan y me dicen, oye, dije, pues es Premier, es un paso arriba, crean un proyecto metodológico, crean un proyecto de armar algo, y, y así fue, ¿no? La gente que me conoce, sabe que soy mucho de valores, de disciplina, armamos un equipo, hablamos, aumentamos el sueldo a todos, hoy lo platicaba, el utilero, ahí empezamos a ordenar muchas cosas, muchas cosas, y bueno, después pasó una situación ahí con, con el técnico que estaba en turno, con un jugador, y pues bueno, creo que nada va a estar por encima de los valores de una institución, eso lo aprendí en Pachuca, al final tampoco era tanto presupuesto, y fue como de, pues, agarra el equipo, ¿no? Pues sí, o sea, porque, pues, el preparador físico se dijo que se quería quedar, el torneo de portero, no se quisieron quedar, y ahí fue cuando, pues, agarramos el plantel, y a grandes rasgos es eso, empezamos con unos resultados, después, no sé, no se dieron los resultados, pero siento que, en todos los sentidos, tiene que haber, o sea, en los cambios, tienen que empezar por algo, es muy difícil cambiar de raíz, muchas, Pachuca no se hizo de la noche a la mañana, claro, o sea, hoy se está viendo, es un proceso, y a veces dura años, porque a veces los hábitos, a veces las mismas creencias que hay en el club, está muy arraigado, está muy arraigado lo profesional, sin meter en más detalles, porque algún día, como el Tuca, cuando me refiere, voy a hablar de todas las verdades del fútbol, puede ser un libro, exactamente, no, ya lo tengo, total, esa en mi cabeza, de claro que lo voy a hacer, por ahora muchas cosas, no en darle importancia, pero lo que sí te puedo hacer, es que, siempre he procurado hacer el bien, primero, por lo que he vivido, por Dios, y sobre todo, porque el fútbol, ocupa, de gente que le haga el bien, de jugadores, hoy le decía a los muchachos, en el vestidor, ¿sabes qué es lo que más disfruto? Más que campeón, estar en un restaurante, estar en la casa, y ver jugadores, que yo estuve en el proceso, eso es lo que, no sabe lo que disfruto, que aportaste esa semilla, para ellos, eso, hoy que veo a Raúl Castillo, rompiéndole en Puebla, a Beto, que Beto, híjole, Beto, me lo quisieron dar de baja, muchas veces, y Beto Herrera, el tan pequeño, que hizo dos goles, con la selección, ahora hace poco, en la 20, 23, entonces, eso es lo que más disfruto, porque al final le cuento, le decía a los muchachos, no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar nada, no nos vamos, ¿qué te digo? o sea, mi papá no se llevó nada, no te llevas dinero, no te llevas terreno, no te llevas nada, lo único que te vas a llevar, son anécdotas, es, ¿qué tanto hiciste el bien, en este mundo? Entonces, eso es lo que procuro, a veces, en el camino, tienes que tomar decisiones, y en el camino, también tienes que formar a la gente, claro, a veces cuesta formar a la gente, y a veces, casi ya nadie lo hace, oye Paco, y pasa algo extraordinario, que se cumple, uno de tus sueños de la vida, que llega a correr caminos, ¿cómo llega a correr caminos, a la vida de Paco Cortés, hace meses, y llegas para encabezar este proyecto, que es algo diferente, es un proyecto con muchos jóvenes, y algo que la afición, muchas veces pedía, cuando se fracasaba, con equipos, con buena, que se las había invertido bien, decían, bueno, para eso, pues mejor jugamos con jóvenes de aquí, mejor que jueguen los jóvenes de aquí, bueno, ahora por fin se está haciendo, ¿qué está pasando Paco, en este momento con correr caminos? Mira, yo presenté ahí un proyecto, con los altos mandos, después también, con David platicamos, ellos venían trabajando, ciertas cuestiones con muchachos, yo dije, yo me aviento el tiro, en cuestiones con jóvenes, sabía que el camino no iba a ser fácil, inclusive yo presenté un FODA, y una de las amenazas, o de las debilidades, que pueda tener el proyecto, era, el tiempo que iba a tardar, la madurez del proyecto, a final de cuentas, no podemos compararnos, con Pachuca, por ejemplo, porque tienen la mejor cantera, de la República, la infraestructura, no, y la mejor cantera, a final de cuentas, todos quieren ir a Pachuca, tienen a los mejores jugadores, acá nosotros, teníamos que, desarrollar, todavía un departamento, de visoría, potencializar muchas cosas, una inteligencia deportiva, por eso hoy, procuro ser congruente, la gente hoy, te dice, no, es que, ¿por qué fuiste al barrio? ¿por qué visorías universitarias? Porque un día Fácil me dijo, es que si alguien me pide visorías, en la sierra, tengo que ir Paco, me dice Paco, tú nunca, donde menos piensas, ahí va a salir, ahí hay uno, sí. Entonces, no es que yo las inventé, la vida me enseñó, y decir, ahora entiendo, entonces, si alguien me dice, vamos a Tula, a Servicio, vamos, y es cansado, o sea, porque al final, le cuentas trabajo, ¿no? Paco, vamos a Cancún, a Servicio, ahorita. Esas son las más fáciles, ¿no? Pero de repente, el día que fuimos a la Champions, en un sábado, a las cinco de la tarde, o sea, me encanta el trabajo, bueno, siempre fui inquieto, entonces, sí, mi cabeza, como es hace rato, estoy, bueno, podemos hacer esto, tengo esto, pero, ¿qué más podemos hacer con Tamaulipas, mapear, cómo las escuelas podemos, le dije a la otra, le digo a los árbitros, si ven a un chavo, ahora sí que denúncienlo, o sea, que ven a alguien diferente, mándenlo, o sea, la puerta está abierta, ¿no? Entonces, creo que en ese proceso, nos está costando, inclusive, personalmente, claro que me duele, claro que, pues mira, que te puedo decir, si vengo de muchas cosas, ser muy ganador, pero también veo que es el camino, y alguien tiene que apostar, hoy hasta todo el mundo, pero tu renuncia, pero si esto, yo eso no lo voy a decidir, yo estoy para algo, yo presenté un proyecto, yo estoy trabajando con muchachos, yo estoy procurando arroparlos, yo estoy procurando que sean gente de valores, yo estoy procurando que estudien, porque yo tengo una carrera, tengo un máster, estoy por hacer otra carrera, estoy haciendo conmebol pro, o sea, no nada más, es como que, no, me estoy preparando, y me sigo preparando, entonces, eso es lo que yo quiero en los muchachos, y creo que también en la sociedad, no se hace de la noche a la mañana, que me alcance el tiempo, ojalá y Dios, me ayude a que me alcance el tiempo, pero alguien tiene que apostar por los muchachos, y yo creo hoy en los muchachos, creo en la juventud, y es con acciones, ¿no? Algún día tenía que pasar, y hoy lo estás haciendo, a mitad de torneo, Paco, como va el actual, cuál es tu análisis, y cuál es la, eres gente de fútbol, ya tantos años, digo, nadie tiene la varita mágica, pero, el librito que dice, qué vamos a hacer ahora, qué vas a hacer ahora, para tratar de levantar, porque, pues si bien, se están formando los chavos, se están agarrando, esa experiencia, que, que pues, solo la agarran, están estando ahí, la verdad, pero, ¿qué, qué se va a hacer ahora? Porque, también por otro lado, pues tú eres ganador, y no, no quieres, no quieres irte a través del martes, y que te están gritando, ya vete Paco, o sea, yo creo que eso te dolió, como nunca, porque es tu sueño, estar ahí, y pues ese día, yo me imagino, que fue una pesadilla, irte del, del tartán, y estar escuchando, a la afición de tu ciudad, estarte diciendo eso, ¿qué, cuál es el plan Paco, ahora para darle? Mira, primero hoy hablé con los muchachos, tuvimos una plática, muy buena, de saber en realidad, claro, como, tú lo decías, me considero una persona resiliente, sí, pero no quiere decir que no me duela, que no me lastime la gente, no quiere decir que es mi tierra, que está mi familia, que están mis sobrinos, que está mi mamá, que mi mamá sufre también, que le griten, o sea, cualquiera sufriría, que no me lo diga, es fecha que no me escribe, porque estoy seguro, que ni siquiera sabe, cómo arropar, decir acá estamos, inclusive mi hermana, mis sobrinos, y eso a veces me duele, ¿sabes? porque finalmente mi familia está acá, hay gente que de repente, te pregunta, oye, pero, si en realidad, supieran que, es mi casa acá, o sea, no es como que estoy en otra ciudad, no, me duele todo esto, no nada más como Paco el entrenador, como el equipo de mis amores, como aficionado, como victorense, como tamaulipeco, pero también, mucha gente, yo te puedo decir que, y te lo pueden decir, mucha gente no creyó en mí, no creyó en mí, sí, yo te pues y toqué, de directores del deporte, de la UAD, de gobierno, de rectores, toqué la puerta, toqué la puerta, había veces que estaba, sentaba en la silla dos, tres horas, nunca me atendió nadie, y gente no creyó en mí, entonces, hoy, yo quiero creer, porque alguien tiene que creer, alguien tiene que creer, cuál es el plan, trabajar, aventarlos, yo veo quien de repente está nervioso, y le digo, Rubén Castellanos, el partido pasado, se equivoqué, y le digo, hoy, una manera de respaldarte, vas para adentro, claro, quien se está comiendo todo, pero sabes que, lo hubieras exhibido, y a final de cuentas, ellos tienen que madurar, tienen que madurar, porque a final de cuentas, tienen que tener un respaldo, si queremos interesar a gente, psicólogos, si en el trabajo es, mira, a mí no me cuesta nada, lanzar la pelota, y segunda jugada, y a ver que, estamos intentando en el modelo de juego, sacar la pelota, que el muchacho entienda, claro que, yo estoy convencido, en que nos va a dar, en que, que padre sería, imagínate que en la historia, también, de repente, vendamos victorenses, que el proyecto, de repente, o que encontremos uno en selección, en selecciones menores, no sé si en la historia, sea, hoy con lo de ver, es un chico que tiene potencial, y que se lo dije al profe Artur, y al profe Panuco, hay que saber llevarlos, ustedes saben, porque han llevado muchos jóvenes, entonces, el plan es, es trabajar, es arroparlos, pero arroparlos, de, mira, hoy lo que me duele, es, si de repente, también, la crítica constructiva, es buena para los muchachos, porque ellos también, tienen que empezar, a darse cuenta, que la realidad del fútbol, es esta, no, no más el técnico, es una responsabilidad compartida, pero, sí creo mucho, en que la gente, les digo, apóyenlos, porque al final, le cuenta al muchacho, y más el victorense, también le da pena, o sea, lo que voy es, viven acá, o sea, es como un, ellos quieren, o sea, nosotros ocupamos, sí exigir, pero también, respaldarlos, decir, vamos, porque al final, de cuenta, creo que es lo que me corresponde hacer, como entrenadores, yo soy totalmente el responsable, pero, como yo les digo a los muchachos, si, yo como un técnico, no creo, ¿quién va a creer? Si no los avienta, ¿quién los va a aventar? Claro. Yo no quiero que pase algo, que me pasó a mí, ¿no? Tienes que ser resiliente, o que no te peleen, para que tú, no, vamos a aventar los, que vivan el estrés, la presión, eso sí arropándolos, diciendo, ¿sabes qué? Acá estamos, los adultos, tengo los mejores formadores, de la liga en victoria, por años, que se fue Arturo Chávez, y el Pano Cogómez, entonces, hoy les decía a los muchachos, coincido totalmente en eso, le digo a los muchachos, el simple hecho, que ellos les doblen la edad, ya vivieron más que ustedes, escúchenlos, escúchenlos, el profipata, yo les decía a los muchachos, el profipata, estuvo en un mundial, estuvo a Cuauhtémoc Blanco, a Rafa Márquez, pregúntenle las historias, ¿qué hacía Rafa Márquez diferente? O sea, imagínate, que un Alexis Villarreal, un Zapata, un, este, Eber, le decía, profe, ¿cómo era Cuauhtémoc Blanco? ¿Cómo era Rafa Márquez? Yo quiero mular, lo que hicieron a ellos. ¿qué trabajos les ponía para tener esa potencia? que, o sea, hasta de eso pueden sacar ventaja con él. Totalmente, ¿qué personalidad, profe? ¿Cómo se hizo? Yo le decía al profe, yo le decía al profe, porque, pues es el preparador físico, está en la historia del fútbol mexicano, es el único preparador físico que ha ganado un torneo sudamericano, si te fijas. Sí. No hay en la historia del fútbol. Sí es cierto. Y tú crees, yo le digo a Paul, que está en la Premier, a Alexis, que está en la TDP, los preparadores físicos, le digo, acérquense. Claro. Yo le digo, aprovechenlo ahorita que anda aquí. Cuando gana la Sudamericana, allá en Chile, yo digo, y siempre le pregunto, profe, ¿cómo hizo para calentar a la gente? ¿Qué se siente en la U de Chile? ¿Calentar? ¿Ganar la Sudamericana? ¿Cómo hacer que corra Cuauhtémoc Blanco en una pretemporada? O sea, cosas que digo, ¿lo tenemos acá? Claro. A mí se me hizo increíble que viniera. No sé cómo lo convenciste, pero qué padre que esté acá y que los chavos puedan sacar mucho de Daniel y Pata, que es un histórico del fútbol, por eso que aumentas esa final. De la Sudamericana, que gana Pachuca. Sí, ganó todo con, también ganó todo con el profe Mesa. ¿Qué le vas a decir al profe? Estuvo en Chivas, estuvo en Pumas, estuvo en Cruz Azul, en Pachuca, trabajó en Guatemala, en Argentina, en Costa Rica, o sea, estuvo en selección, fue al Mundial con Aguirre. Entonces, es alguien que también debemos de aprender. Y yo sí creo en, ayer tuve una reunión con el cuerpo técnico, sigo creyendo en que Dios nos puso por algo, por algo, por algo los profes, elegí a estos profes, por algo tenemos que arroparnos, le dije, y hay que contribuir mucho a los jóvenes para que sigan, pues, dándolo mejor, ¿verdad? Claro, Paco. Ya casi para cerrar, Paco, ¿qué le dices a la afición, que, pues, contra Alebrijes salió molesta, por cómo se dio el partido? Sobre todo, yo creo, pues, empezó ganando, el primer tiempo, por ahí, parejón, pero ya el segundo, pues, pasaron situaciones que, que se cayó el ánimo del equipo. ¿Qué le dices a la gente, que, que salió molesta en este encuentro anterior, y de cara al duelo del día de mañana, contra Tepatitlán, que, que también va a ser un buen sinodal? Pues mira, yo entiendo la afición, la afición, obviamente está dolida, por lo que, se ha venido haciendo, en cuestiones de los años pasados, creo que estamos apostando, algo diferente, eh, yo les prometo, mucho trabajo, muchos valores, eh, si me tocó, abrir, hoy, eh, el camino, y construir algo sólido, ojalá, y dure tres, cuatro años, y duran dos, tres meses, lo que tenga que durar, lo que sí es que voy a trabajar, creo que Victoria, es una ciudad, que todo se da a uno cuenta, ahí lo pueden investigar, ah, quién es la mamá de Paco, el profe Pano, como es el profe, Arturo, el profe Pata, o sea, en realidad, el Victoria es muy pequeño, en el sentido de, sabemos, trabaja, es un buen tipo, es un mal tipo, cómo fue su carrera, eh, que apoyen a los muchachos, que apoyen, que apoyen, que apoyen a los muchachos, no es Paco, nadie está por encima del correcaminos, ni los muchachos, ni el técnico, ni el directivo, es una institución, que hoy está apostando, por los muchachos, y que ojalá, y también, marquemos un precedente, hoy estamos viendo, el presente, que no está yendo bien, que está apostando resultados, pero también sé, que somos impacientes, mira, qué te digo yo, yo así te lo digo, yo le decía a los muchachos, sí, es mi primera experiencia, en expansión, como técnico, pero también me estoy jugando, mi carrera, aplico, o sea, yo, si siguen estos resultados, y no, y, y, y me dijeran, ¿sabes qué Paco? hasta aquí, o sea, a final de cuentas, no voy a aparecer en otro equipo, o sea, pero aún así, ¿sabes? yo creo en los muchachos, y prefiero dejar algo, en un Ever, que el día de mañana, lo veamos, o un Alexis, un Zapata, un Macías, un Danilo, en una primera, o en selección, pero que mínimo digan, no, profe, te acuerdas, no me profeso, usted, no me cuando nos dio para adelante, se la jugó con nosotros, no, y mire dónde estoy, porque así, ya la viví, con Kevin Álvarez, con Raúl, con mucha gente, con mucha gente, ojalá, me explico, que aún mis ojos, lo puedan ver, y como es el hijo de los muchachos, nada más, más satisfacción, que ellos ver, sus sueños cumplidos, claro, totalmente Paco, ya para, para irnos aquí, en la charla, pero regularmente, al final, pido unas palabras, del invitado, tú has dado, pues ya muchas charlas, a muchos jugadores, en vestidores, en todos lados, pero hoy, esta charla, y estas palabras, van a ser para tu mamá, que siempre ha estado ahí, que fue papá y mamá, que, que te ha dado esa, ese carácter que tienes, de, de resiliencia, yo, yo creo que es, ella te lo heredó, y en los genes, entonces, viendo tu, tu cámara, que es esa, unas palabras para tu mamá, que, que siempre ha estado ahí. Tal vez, eso no es duro, gracias, gracias, gracias mamá, te amo, tal vez nunca te lo he dicho, hiciste un hombre de bien, hiciste tu trabajo, y, gracias, te amo, y, gracias por ser padre y madre, eres un ejemplo, de valores, de perseverancia, y te prometo, que voy a hacer historia, en el fútbol, mundial, es lo único, excelente Paco, yo sé que sí, que sí va a ser, porque siempre que te propones algo, hasta que lo consigues, le das, gracias por, pues, por contar tantas cosas, por abrirte, por compartir, por compartir, y gracias también por, por intentar dejar esa semilla, en estos chavos victorenses, que, pues, por muchos años, nadie, nadie se atrevía, siempre, el entrenador, por lo regular, y lo respeto, pues, es un trabajo, y también, todos saben, que si pierden, se van, nadie se la juega, con los chavos, porque, pues, está en juego, su trabajo, el dinero de su familia, la comida, tú te la estás jugando así, así lo decidiste, y decidiste entrarle al, al juego, que, que ahorita está turbulento, pero, pues, la tienes clara, es trabajar, y seguir, con esa resiliencia, que siempre te ha caracterizado, entonces, yo creo que, siguiendo con eso, con tu equipo de trabajo, que, que son excelentes personas, el profe Pano, con el profe Arturo, de Anilipata, y toda esa gente, que, que siempre está ahí, porque si hay gente, que siempre está ahí, y, yo sé que, de la mano de todos ellos, y de la mano de este, tú pintaste un cuadro, hace años, y yo creo que así estás, todo obra para bien, y, y, proveerá, y Dios, generará grandes cosas, y lo vamos a ver, y no quiero decir, que tengamos que verlo, o que yo esté, pero, si algo he aprendido, es que Dios, como te lo dije, tal vez me quitó un padre, pero me dio muchos ángeles, ya está Miguel, ya está Hugo, ya está el profe Pánuco, ya está el profe Anilipata, que todos, la misma, la pregunta del millón, porque conectas con, no sé, pero Dios, es cuando siempre me dice, te dio muchos padres, acá está, y no cualquiera, en cuestiones de históricos, del fútbol, claro, de mesas, que digo, ni siquiera Dios, como hice yo para estar acá, pero es un decir, él siempre cuida mi corazón, y él es el que hoy me respalda, la verdad, y él, él es el que ya tiene escrito una historia, hasta cuando voy a estar en Correcaminos, y yo le creo a él. Excelente, mi Paco, muchísimas gracias, de verdad, por todo, tú sabes que siempre voy a ser tu amigo, siempre, siempre, y que siempre te voy a admirar, porque, pues tú no te das cuenta, pero nos enseñas muchas cosas, esa fuerza que sacas, en los momentos fuertes, y sé que así va a ser, Paco, gracias, éxito en el partido de mañana, contra el Tepa, y gracias a Jorge Castillo, que está atrás de la cámara, en la edición, gracias a todos ustedes, que siempre le dan mucho amor, a estas charlas, que hacemos con mucho cariño, y que nos encanta, que se cuenten estas, estas historias, como la de Paco, en Expreso, en la charla con Dani, gracias, un abrazo a todos, y pásenla muy bien. Gracias, y pásenla muy bien. CC por Antarctica Films Argentina